¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Desde el Ejecutivo, una nueva propuesta de reforma se plantea esta vez a la Ley de Seguridad Social de los miembros de Fuerzas Armadas. El proyecto pretende equiparar las pensiones jubilares y las cesantías de los militares en servicio pasivo. El Ministro de Defensa socializa y esta propuesta ya la socializó en diferentes bases militares e incluso al momento de hoy tenemos un pronunciamiento de parte del Ministro de Defensa en torno al trato que va a darse a este proyecto de reformas. Pero ¿qué opinan de este nuevo planteamiento los miembros de las Fuerzas Armadas, en especial aquellos que ya están jubilados? Vamos a conversar sobre el tema con el Contralmirante Livio Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros en este momento, que suponemos que además es un problema, un momento de problema de Fuerzas Armadas tanto en pasivo como en activo con el Gobierno. Muchas gracias a la televisión de la Universidad Católica por esta invitación para compartir estos temas de interés tanto para el país como para quienes somos parte de Fuerzas Armadas y sociedad civil en general. Entonces, estoy aquí dispuesto a conversar con usted y tratar los temas que usted considera oportunos. Vamos a tratar esos temas desde el punto de vista de la Academia, básicamente, Contralmirante. En el 2015, el antiguo Ministro de Defensa, Fernando Cordero, anunció reformas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas por la inequidad en el pago de pensiones y cesantías. Sin embargo, en la actualidad, el Ministro Ricardo Patiño, en conjunto con el Presidente de la República, han propuesto realizar cambios en la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿De qué se trata? A continuación lo detallamos en el siguiente reportaje. Desde hace casi un mes, el Ministro de Defensa, Ricardo Patiño, lleva reuniéndose con cientos de militares de las tres ramas a nivel nacional para la socialización de una nueva reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. La propuesta plantea cambios en las cesantías. El Ejecutivo propone una nueva forma para su cálculo. Hasta ahora, para los oficiales, el pago era el 100% del último sueldo, multiplicado por los años de servicio, y a los de tropa, el 125% por los años en la institución. El proyecto pretende que sea equitativo. Oficiales y tropa recibirían su aporte personal, más el aporte patronal acumulado antes de la reforma, más el aporte del Estado, que equivaldría a cinco salarios básicos por cada año de servicio a partir del quinto. En muchas ocasiones se ha planteado, se ha dicho, que el Estado quiere terminar con el ISFA, lo cual no es cierto. En cuanto al tema de las pensiones, se fijará un techo que no sobrepasará los cinco salarios básicos y que será acorde al tiempo de servicio, como sucede con los jubilados de la Seguridad Social Civil. A decir de la cartera de Estado, las pensiones se incrementarán de acuerdo al porcentaje de aumento anual de la inflación. La propuesta del gobierno es que estos montos se reduzcan para quienes perciban más y se aumente para los que reciben menos, como el personal de tropa que abarca a los soldados y cabos. Las dudas en cuanto al futuro proyecto se han dado a conocer en los distintos encuentros realizados con los cuerpos militares. Pero aquello ha generado incógnitas, tanto en el personal activo como pasivo, haciendo uso de su derecho a la resistencia. Mesa de análisis, José Daniel Acosta. Contraalmirante, gracias nuevamente por estar con nosotros. Es indiscutible que se haya creado una especie de malestar en las Fuerzas Armadas, pero analicémoslo, al menos a nivel de pasivos. Analicémoslo por partes. Se habla primero de que la cesantía sufriría un cambio. ¿Cuál sería el cambio que sufriría conforme a la propuesta que ha hecho el gobierno? Yo quisiera partir en primer lugar explicando que el colectivo militar que cobije el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas es de 230 mil personas. De esas 230 mil personas, el ministro Patiño inició una socialización de unas reformas a la ley del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas que no fue conversada con el alto mando militar, que son miembros del consejo directivo del Instituto de Seguridad Social. Y esta socialización ha sido dada a unas 2.000 o 2.500 personas. Que esto equivale realmente al 1,29% de este colectivo militar que somos 230 mil personas. Eso por un lado, o sea, no ha habido una real socialización. Por otro lado, es importante indicar que cómo es posible que si van a haber unas reformas, no participen los técnicos actuariales y todos los técnicos de los diferentes temas que están tratando del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Entonces, esto ha generado un descontento. Es decir, esta socialización que inició el ministro Patiño no les funcionó. Inclusive de ese 1,29% que yo le hablo, que son unos 2.000 o 3.000 personas, el 100% no está de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque los cuadros que ellos presentaron tienen una serie de errores en el sentido de que nos comienzan a meter en otras leyes que son leyes como la Ley Orgánica de Seguridad de Servidores Públicos que en su artículo 129, muy claro, dice que se excluye de esto a las fuerzas, a los militares y a la Policía Nacional. Entonces, inicia este proceso de socialización y genera el primer contra... La primera divergencia que se genera es la de la cesantía. Y yo le voy a dar con un ejemplo, que es la forma más clara de... Aclaremos para el público, para que el público entienda qué es la cesantía. La cesantía, le voy a explicar, es lo similar a la jubilación del IES para las personas civiles. Ya. Aquellos que reciben al cabo de 25, 30 años de servicio y que le dan el dinero. Nosotros, así como ustedes aportan, ustedes aportan a la jubilación, ustedes, así nosotros también aportamos a la jubilación. Entonces, ¿cuánto aporto el militar, el aporte individual, de un militar en servicio activo a esta cesantía es del 6,25% de su haber militar? Y el Estado le aporta el 6,25%. Es decir, esta cesantía se nutre de ese 12,5%, que por un lado es el aporte individual y por otro lado que es el patrono, que es el ministro de la defensa. ¿Y eso se acumula mensualmente a lo largo de... El ministro se va por todos los años de su carrera. Es más, esta cesantía, para los oficiales que hemos pasado la barrera en los 30 años, 30 años de aportes, ya todo este aporte es solidario. Es decir, yo no es que... Yo voy a aportar más de lo que voy a recibir. Pero así está hecho, porque es un sistema solidario. Entonces, ¿qué es lo que están poniendo el ministro y el gobierno? Dicen, en forma que no es real, o sea, digamos que va con el engaño, le dicen, mire, el 6,25% que el Estado aportaba, ya no lo va a aportar. O sea, le va a decir, le dice, el 4,25% en vez de aportárselo, le voy a subir en su sueldo. Le dice eso al servicio activo. Es decir, que ahora se baja este valor, que era 6,25 más 6,25, usted le quita los 6,25 que ya el Estado no los voy a aportar, y le quita los 4,25 que yo, en vez de aportar a la cesantía, lo voy a dar a mi sueldo. Entonces, esa aportación se ha disminuido en 10,5%. Entonces, claro, eso para nosotros, ¿qué es? Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque imagínense, si yo aportando el 6,25% y el Estado aportando 6,25, ahora solo esto se va a nutrir de un 2%, hay una afectación. Entonces, claro, el Estado muy bonito le dice, te voy a subir el sueldo, ¿no? Pero es con mi misma plata, o sea, lo que yo aportaba a esta cesantía, ahora solo lo va a aportar el 2%, y el 4,25 me lo van a dar ahorita. Pero la cesantía es cuando yo dejo de trabajar. Y aquí hay, es muy importante aquí, que debe conocer la sociedad civil, es diferente la jubilación que la cesantía. ¿Por qué? En primer lugar, el presidente siempre habla de que nosotros tenemos una cesantía pero extraordinaria, y no es verdad. Miren la parte civil. Usted en la parte civil, si usted trabaja 30 años como abogado, ¿no es verdad? Usted recibe y lo votan, a los 30 años lo votan. Usted tiene una jubilación patronal por todos sus 30 años que ha trabajado y aparte tiene su jubilación del IES. Como ejemplo, una empleada que ha trabajado 30 años en la salud y que su último sueldo fue 700 dólares, esa persona recibe del IES como 40 mil dólares y del patrono como 50 mil dólares, o sea, 90 mil dólares. El militar no tiene eso, el militar solo tiene la cesantía. Y cuando usted termina, porque usted no pasó a la barrera en su ascenso, o lo que sea, a usted prácticamente lo despiden. Entonces usted, a esa edad, ¿dónde va a trabajar? Si usted es experto en submarinos, ¿a dónde va a ir a trabajar? ¿Se va a ir a trabajar, va a decir al Armada del Perú que le contrate para operar sus submarinos? No. O sea, nuestra vida militar es diferente porque es un régimen muy especial, es una carrera orientada a la defensa. Entonces para nosotros entrar a trabajar es muy difícil, ¿ya? Entonces ahí viene la diferencia, en cambio que el doctor que se retira a los 30 años puede seguir trabajando, no hay problema. Ok, ya vemos esa diferencia. Veamos ahora, el sueldo mensual, una curiosidad, si es que no lo ofendo, por supuesto. ¿Cuánto recibió usted ese santía, contra almirante? Yo recibí alrededor de 120 mil dólares, 129 mil dólares. ¿Eso le sirve para al final del día comprar algún bien? Claro. ¿O invertir en algún negocio? Usted realmente, mire, nosotros los militares somos gente profesional que nos hemos dedicado al 100% a nuestra profesión. Nosotros no somos gente de negocio, no somos, realmente somos unas personas que hemos dado nuestra vida por nuestra institución. Nosotros amamos a esta patria que se llama Ecuador, la amamos, y por eso le hemos servido de esa manera. Entonces, realmente lo que nos sirve, porque no es que nosotros tenemos unos sueldos como lo dice el presidente, que tenemos, y habla de los almirantes. ¿Qué es el sueldo de un almirante ahorita? Es el más alto. 4 mil 500 dólares. Y esto está homologado, o sea, no es que nosotros nos ponen el sueldo, nosotros nos ponemos el sueldo porque lo perverso que tiene esto es que hacen ver a la sociedad civil como que nosotros somos una gente privilegiada. Nosotros no somos gente privilegiada. Mire, nosotros, los sueldos nuestros fueron homologados. Es decir, con el... ¿Qué es eso? Homologar. Le voy a dar un ejemplo de esta homologación. La homologación que nosotros nos hicieron es con los servidores públicos. Antes nosotros teníamos unos sueldos que eran demasiado bajos. Ah, eran bajos. Totalmente bajos. Éramos las personas peor pagadas de este país. Entonces, en un justo reconocimiento, desde la época de Lucio Gutiérrez, y después comenzó a tratarse esto, se homologa nuestro sueldo. Es decir, por ejemplo, si yo soy un contraalmirante, ¿no es verdad? Yo tengo... He sido homologado con un subsecretario de Estado grado 6. Es decir, el subsecretario de Estado grado 6 gana 4.508 dólares. Y a mí me pusieron con ese... Me homologaron con ese. Es decir, yo ganaba 4.713 dólares, gana un contraalmirante hoy en día. De eso, él aporta, ese contraalmirante aporta el 23% al Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. En ese 23% están incluidos ese 6% de las 60. Ahí está el 6,25. Es un 23% que después se lo voy a explicar cómo está distribuido. Pero ese 23% aportamos nosotros al Instituto de Seguridad Social. Es decir, el contraalmirante hoy en día gana 3.629 dólares. Es lo que recibe. Es lo que recibe FISI. Ya. El subsecretario de Estado, que es igual, tiene el mismo sueldo de contraalmirante. El subsecretario del Estado, él gana 4.508. Pero él aporta al IE solo el 9,45%. Ya. Él recibe 4.081 dólares. Pero ellos deben salir, pues. También a decir, pues, en vez de atacarnos a nosotros, que dice que tenemos... Y estos son, y todos, el capitán de navío, el capitán de corbete está homologado con un director ejecutivo de grado 3. El suboficial primero está con un director técnico de área. O sea, lo que dice en el área civil. Entonces, claro, pero él siempre habla de los almirantes y de los generales. ¿Por qué? Porque quiere ponernos al pueblo en contra nuestra. Entonces, ellos dicen que aman a la patria, pero odian a los militares. Y usted no puede amar a la patria si es de sus militares. Porque nosotros somos pueblo, igual que ustedes. Entonces, esa es la realidad. Pero ellos no lo dicen. Entonces, si es que el almirante, el almirante es un almirante de cuatro estrellas. ¿Sabe cuántos almirantes hay en la Armada del Ecuador? Desde hace... ¿Cuántos almirantes ha habido en la Armada del Ecuador en los últimos 10 años? Ninguno. Ninguno. ¿No hay almirantes? De cuatro estrellas. Allá. O sea, hay almirantes de dos estrellas, como yo. Hay vicealmirantes que es de tres estrellas y el full almirante que es de cuatro estrellas. Hace 10 años, 12 años no hay un almirante de cuatro estrellas. Pero él, siempre cuando habla, habla, ¿cómo es posible que el almirante gana cuatro mil doscientos dólares? Ese almirante tiene 45 años en la institución. Y ellos, ¿cuánto, cuánto...? Para llegar al cargo de almirante. 35 años. Yo tuve que estar 35 años en la institución. Y ahora, en mi época ya comenzaron a... se prolongó un poco a cinco años en el grado de contraalmirante, tres y dos. O sea, solo en el grado de almirante usted tiene 10 años. Pero es que, ¿acaso todos pueden llegar allá? Es una pirámide. Es una pirámide que no llegan... Ya le digo, hace 12 años no hay un almirante de cuatro estrellas. Entonces, mire, nuestra aportación, como le decía, es una aportación que es totalmente... Ese veintitanto por ciento que aportan ustedes, ¿por qué sube tanto en relación al civil que aportamos el 9.35? Mire, aquí le tengo el cuadro. En el IES, la aportación individual de ustedes es de 9.45 por ciento. Ya, la individual, claro. Y la patronal es del 11.15 por ciento. ¿Sí? Claro, sí. En total, hay una aportación de 20.60 por ciento. En el ISFA, o el Instituto de Seguridad de Fuerza Armada, el individual es el 23 por ciento. Y el patronal es el 26 por ciento. En total, nosotros tenemos un aporte al IFA del 49 por ciento. ¿Ya? Ya. Y usted me preguntará, ¿y por qué el patrono aporta el 26 por ciento cuando a ustedes les aporta el 11.15 por ciento? Bueno, aquí no está considerado la salud, porque a ustedes la salud se las cubre todo el Estado. En cambio, nosotros tenemos que aportar el 3.25, 35 por ciento para la salud. ¿Ya? Y porque la seguridad social en Fuerzas Armadas es una seguridad, es un régimen especial establecido en la ley. Es un régimen especial. ¿Por qué es un régimen especial? Porque primero, esta seguridad que nosotros debemos tener es una seguridad por los riesgos que corre el militar en la defensa de la patria. ¿No? Por manipula materiales complicados, peligrosos, se enfrentará a tantas eventualidades de la guerra, cuestiones de catástrofe. Entonces, él está metido en mucho riesgo. ¿No? Y por otro lado, es un régimen especial porque el universo de los que aportan a la seguridad social es muy poco. Acuérdense que de esos 230.000 que yo le estaba hablando antes, solamente son 40.000 oficiales en servicio activo. Entonces, si ve los aportantes tan pocos que son, entonces, en todo el mundo, los militares que tienen estos régimen especial, el Estado tiene que aportar más. Por eso es que a ustedes antes les aportaba el 40% y a nosotros nos aportaba el 60. Pero en cambio, en la seguridad social civil, llamémoslo así, son 10 o 12 por cada uno. O sea, 12 aportan para una persona. ¿Ya? Para un jubilado. Para un jubilado. Entonces, nosotros, para un dependiente, nosotros, como es tan poco, el Estado tiene que aportarle más. Por ese régimen especial que está contemplado en la ley. Y fíjense. Ya vamos a hacer un análisis del por qué se mantienen este tipo de régimen. Es momento de hacer una primera pausa en mesa, análisis política de actualidad. Los dejamos con un dato informativo y volvemos inmediatamente. Los militares aportan el 23% de su sueldo al ISFA y el proyecto de defensa propone que solo destinen el 18,75%. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos analizando la propuesta de reforma a la ley de seguridad social del ISFA con el contralmirante Lidio Espinosa. La relación entre el gobierno y los militares en servicio activo y pasivo ha atravesado por momentos difíciles. A continuación, les mostramos lo sucedido en los últimos meses. Militares en servicio activo y pasivo han demostrado su descontento ante la propuesta de reforma que el Ejecutivo prevé realizar a la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Y a esto se suma el malestar de los militares por una deuda de 400 millones de dólares que el Estado tiene con el ISFA. Durante los últimos dos meses, las desavenencias entre los militares retirados y el gobierno han sido temas sensibles para ambas partes. El momento más controversial ocurrió el pasado 1 de julio, en la base naval norte de Guayaquil. ¡Fuega, Patiño, juega! ¡Fuega, Patiño, juega! Bajo esta consigna, un grupo de militares en servicio pasivo con carteles en mano recibieron al ministro de Defensa Ricardo Patiño, quien llegaba a la ciudad para socializar las reformas a la ley antes mencionada. Quien observa estas imágenes creería que la relación entre el gobierno y los militares está resquebrajada. Sin embargo, Patiño desmentía estas percepciones. No todo el servicio pasivo está representado por los señores, las pocas personas que salieron ayer o antes de ayer en Guayaquil, que eran 20, 40, 60 personas, cuando el servicio pasivo de las Fuerzas Armadas representa decenas de miles de personas que saben que sus ingresos dependen fundamentalmente de los recursos que el Estado les da como pensión jubilar. En tanto, los grupos de militares jubilados dicen estar inconformes con el servicio que brinda el Seguro Social de las Fuerzas Armadas. Las consecuencias porque estamos ejerciendo nuestro derecho a la resistencia que todo ciudadano ecuatoriano lo tiene y con sobra de razones. Y para nosotros nos parece una irresponsabilidad que el señor ministro, que es el presidente del Consejo Directivo del ISPA, no convoca a la reunión para resolver varios inconvenientes que tiene el ISPA. En rueda de prensa el 13 de julio, el ministro de Defensa hizo referencia a las propuestas de cambio en cesantías y pensiones militares que en días pasados ha socializado en los cuarteles. El funcionario reconoció que se realizaron observaciones al tema de cesantías, por lo que ya no se calculará en función del último sueldo, sino en base a los cinco mejores años y que los incrementos futuros se realizarán solo para los militares en servicio pasivo, cuya pensión sea menor a lo que establece el IES. Así también aclaró que el proyecto será enviado a la Asamblea Nacional para su respectivo debate y que su aplicación no será inmediatamente. Mesa de análisis, José Daniel Acosta. ¿Cuál es el punto controversial principal con este proyecto de ley? No hablemos de controversia con el ministro Patiño ni con el gobierno, sino hablemos de la controversia con el proyecto de ley. ¿En qué les afecta a ustedes? Bueno, en primer lugar, el malestar que tiene en general Fuerzas Armadas es que este proyecto debió ser en primer lugar socializado por medio de los técnicos y los expertos que son la gente que administra la seguridad social de Fuerzas Armadas. En segundo lugar, viéndole al ministro con su risa irónica, él habla de que son unos 20, 30 personas. No importa, no importa que seamos 20, 30, 40, 60. Pero somos gente que estamos con nuestras familias reclamando derechos, inclusive cosas que son más favorables para la gente en servicio activo. Pero ¿por qué no habla que tenían ahí a cuatro asambleístas, que en vez de estar trabajando, estaban ahí? ¿Por qué no habla que habían ex ministros, ex directores de los partidos políticos que ellos manejan? ¿Por qué no habla de los venezolanos y cubanos que estaban ahí? Entonces, en realidad, ver esa situación y que él en forma muy prioritaria nos diga que somos 20, 30, él piensa que eso nos molesta. Nosotros no nos molesta, eso nos engrandece. Ahora, yo le voy a decir esto. C. Santía, como le he explicado, hay una muy fácilmente, dejan de aportar el 6.25 al Estado. ¿De acuerdo? Eso es lo que ellos querían. Y al personal de oficiales y tripulantes en servicio activo le dice, ¿sabes qué? Ya tú no vas a aportar el 6.25, solo vas a aportar dos. Y el 4.25 te lo ponemos en tu sueldo. Pan para hoy, hambre para mañana. Mire, le voy a poner el caso de un... ¿Eso causaría desfinanciamiento del ISUA? Total, total. Si a usted le bajan el 10,5% tiene un impacto. Eso es lo importante que ellos digan, ¿cuál es el impacto en eso? Mira, un sargento, primero, con 25 años del servicio, hoy en día, este ejemplo es de hoy, tiene un haber de 1.611 dólares. ¿En activo o en pasivo? ¿En activo? Ya. La cesantía es para los activos. Ya. Ese sargento, si se retira hoy día de la institución, él recibiría 50.343 dólares. Perfecto. La propuesta, ¿qué hacen? La propuesta tiene dos partes. La primera, que habla sobre un retiro forzoso. El retiro forzoso es el cual en el que yo ya no me ascienden, entonces tengo que salir. Es decir, un despido, en definitiva. Ya. En ese y de ahí, el aporte individual de ese sargento es de 10.500 dólares. El aporte patronal es de 10.500 dólares que ha tenido durante estos 30 años. Le meten ahora la ley orgánica de los servidores públicos, a pesar de que no es legal, porque nosotros no somos parte de esa, pero ya lo meten. Y eso equivale a un valor de 24.900 dólares. Es decir, este mismo tripulante, con esta nueva reforma, si es que se daba, recibía 45.900. O sea, recibía menos. Pero lo que no han dicho es que si es un retiro voluntario, si yo mañana me quiero retirar de la Marina, voluntariamente, el 90%, entre el 85 y el 90% del personal de tropa que se retiran voluntariamente, o sea, la tropa se retira voluntariamente entre los 20 y 24 años. ¿Qué pasa si usted se retira voluntariamente? Ahora usted va a recibir su aporte, 10.500. Ya. El patronal, 10.500. Pero el adicional de la LOCEP ya no es el 100%, sino que es solamente el 10%. Es decir, solo va a recibir 3.540 dólares. Total de cesantía recibe 24.540. Ahí está la afectación, pues. Lo que yo hoy día sargento primero recibía 50.000, ahora va a recibir 24.540. Eso no lo dicen. Y es peor todavía para el sargento que vaya a entrar, por decir, en agosto, al nuevo llamado para el ejército. Entra un sargento y esta reforma dice que tiene vigencia el año 2016-2017 y a partir del 2018 se va bajándole 5.000 dólares a esta adicional. Es decir, que el sargento que tenga los 30 años en el año 2042 va a tener un aporte individual de 7.341, porque ahora solo aporta el 2%. Claro. Aporte patronal, cero, porque ya dejó el Estado de aportarle el 6,25%. El adicional de la LOCEP ya es cero, porque ya pasaron los 5.000 de todos estos años. Al final, este nuevo soldado, después de 30 años de carrera, va a recibir 7.341 dólares. Esto es lo que les hizo parar a ellos, porque esto lo conocen a nuestra gente. Esta es la realidad. ¿Cuál es el objetivo de ese? ¿Cuál? ¿Cuál es el objetivo de esa reforma? Que no tienen plata. O sea, ellos ya, ahorita se acabó la fiesta, se acabó la Feria de la Alegría, ya no hay plata. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es cogiendo de todas las instituciones los recursos. Eso le favorecería después de 30 años. ¿Cuál? El problema es ahorita. ¿Ahorita? Este es el caso real. Si este sargento se retira hoy día con estas reformas aprobadas, él va a recibir, si lo votan, 45.000 dólares. Y si él va a retirar o voluntario, va a recibir 24.500. Esta es la realidad de hoy día. Esto no es para mañana. El nuevo es, los futuros que vayan a entrar, esto va a ser su cesantía. ¿Cuál es el objeto de eso? De bajarle tanto la cesantía para después de 30 años. Es que presentan reformas que no tienen los análisis técnicos correspondientes. Por eso se les cae, pues. ¿Cómo va a creer que usted va a trabajar toda la vida para recibir 7.000 dólares? Es como que usted trabaje 30 años y que le van a decir que va a recibir 7.000 dólares. Entonces, esto cae por su propio peso. Por eso es que dice el ministro ahora, ¿sabes qué? No va. Pero le dice primero a los comandantes de fuerzas. Si los vio que estaban, le dijo, no, no va esto. Y ahora anda diciendo que va, pero que, ¿cómo se llama? Que hay que hacer, o sea, que no va, pero que se va a hacer unos otros análisis. Entonces, no puede ser que se trate la seguridad social de esta manera. Y en el mismo saco van a caer la gente de la policía. Igualito. Esto aquí es la ley general para fuerzas armadas. ¿La policía tiene otra? Claro. Así como la armada tiene, la armada de fuerzas armadas, desde el año 1992, la verdad, tenemos esta ley de seguridad social de fuerzas armadas, también la tiene la policía. Es decir, la constitución dice que la seguridad es integral, pero los militares y policías podrán tener su propia ley. Y es por eso que nosotros, desde el año 1992, tenemos esta ley. Además que, mire, que en este tema de la cesantía, usted le mete en la LOCEP, que es la Ley Orgánica de los Servidores Públicos, y donde en su artículo 129 no los considera ahí, dice, excepto ellos. Si no incluye la LOCEP, si no se incluye el beneficio de la LOCEP, ¿o por qué se incluye aquello si ustedes ya tienen un régimen especial legal? Eso es lo que tenemos que preguntarle a ellos. Es que ellos hacen las cosas al revés, ¿verdad? Así hicieron con la seguridad nacional. Primero generaron la ley de seguridad pública, después el plan nacional. En el plan nacional pusieron unas directrices que no están de acuerdo con la ley, entonces tuvieron que modificar la ley. Cuando modificaron la ley, se dieron cuenta que no estaba alineada con la constitución, y cambiaron la constitución. O sea, todo es al revés. O sea, la seguridad nacional se maneja de esa manera. Peor la seguridad social. Usted me explicaba que esta ley de seguridad social en este momento afecta aproximadamente a 250 mil personas. De estos, aproximadamente 45 mil están en servicio activo. Estaríamos hablando de alrededor de 200 mil personas que están en servicio pasivo. ¿Qué riesgo corre el ISFA en este momento con estas reformas sobre la atención a esas 200 mil personas que básicamente son pensionistas y reciben servicios de salud y los demás servicios que el ISFA les pueda presentar? Es terrible. El Estado debe al ISFA, al Instituto de Seguridad Social de Fuerza Madre, le debe 400 millones de dólares. Entonces, usted puede imaginarse una seguridad de esa cada mes. Tenemos que estar esperando que nos haga el depósito para que pueda pagarse las pensiones. Entonces, ahora, antes era puntual. 30 o 31 del mes, usted tenía acreditados. Hoy en día, ya los últimos dos meses, la pensión de junio en ahí llegó como a los 5 o 6 días. Entonces, y eso hay que estarles pidiendo. Antes, cuando había un poco más en el saco del ISFA, ellos podían manejar estos tiempos. Pero tener una deuda de 400 millones, están paradas las prestaciones, están paradas los beneficios, está la salud igual. ¿Qué son las prestaciones y qué son los beneficios? Las prestaciones, por ejemplo, es dentro de la seguridad, usted puede pedir préstamos quirografarios. Entonces, ya no los tiene porque no hay plata. Entonces, usted, hay programas de vivienda. Lo peor del caso, mire, le voy a explicar esto. Cuando nosotros nos entregan la pensión o cuando nosotros, el oficial en servicio activo tiene un préstamo o comienza a sacar una, va aportando para tener su casa, resulta que en el sueldo, por decir, si el tripulante gana mil dólares y ha hecho un préstamo quirografario que tiene que pagar 200 dólares mensual y está aportando a su casa otros 200. Entonces, ¿cuánto le entrega el Estado al ISFA? Solamente le entrega 600 dólares, que es lo físico que va a recibir esa persona. Pero los 400 no se los da. Entonces, resulta que yo mañana, ¿verdad? Voy allá y me dice, oiga, yo ya quiero mi casa. Sí, pero es que el Estado no me ha depositado todo lo sueldo. ¿Cómo? Si eso era mi sueldo, yo ya lo pagué. Eso es una deuda de como 52 millones de dólares también. ¿Eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo, o sea, eso está ocurriendo por eso en las cooperativas. Yo voy a la cooperativa de crédito y ahorro de la Armada Nacional y le digo, présteme 5 mil dólares. De mi pensión, si yo tengo que pagar 100 dólares o 150 dólares mensuales, ya en mi pensión me descontaron eso. Es decir, para mí yo ya lo pagué. Pero resulta que el Estado no le deposite eso para que le pague a la cooperativa. Y la cooperativa me llama, me dice el señor Espinosa, usted me debe a mí, porque usted tiene tres meses de atraso. ¿Cómo? Pues si yo ya le pagué. No, aquí no me ha pagado nadie. Eso está pasando. Entonces, las cooperativas, que no son parte del IFA, pero son cooperativas independientes, se ven también afectadas. ¿Y ustedes han presentado los reclamos al respecto? Mire, el ministro de Defensa se posesionó el 5 de febrero, ¿ya? ¿Y han pasado cuánto tiempo? Y todavía no posesiona a todos los miembros del Consejo Directivo del Instituto Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. No se ha sentado ahí. Ha pasado febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ya vamos seis meses. ¿Esto ocurría con el anterior ministro de Defensa? Con ninguno. Con ninguno. ¿Y a qué atribuyen que ocurra esto ahorita? Porque es declarado enemigo de las Fuerzas Armadas. No quiere sentarse a... Ellos son de la política de imponer todo. Ellos quieren... Estas reformas las iban a imponer. Es más, en una socialización. Parece que dijo ayer el ministro que no le interesan las cuestiones ahí porque ellos tienen 100 asambleístas que van a decidir sobre estas reformas. Entonces, nosotros sí nos preocupa cuando el ministro dice, sí, ahorita no, vamos a revisar y después vamos a mandar la cesantía. Para nosotros eso es efectivo que la va a mandar. Y ahí está el problema porque ahí en el Congreso, en la Asamblea, ahí ya cocinarán la ley o las reformas tal cual como a ellos les aparezca. Pero nosotros estamos cada vez aclarando la situación para que por lo menos nos queda a nosotros que estamos luchando por explicarle a nuestra gente la verdad. ¿En esta pelea están involucrados tanto activos como pasivos o solamente los pasivos? Mire, como la parte, los oficiales y personal de tropa, o sea, hay un descontento al interior de Fuerzas Armadas muy fuerte. Pero ellos mantienen una disciplina y que ellos deben seguir siempre sus órganos regulares, la verdad, y todo lo hacen siempre dirigido hacia su comandante de Fuerzas. Pero hoy estamos viendo que en la entrevista que dio el día de ayer en la rueda de prensa, ya no lo dejas ni hablar a los comandantes. O sea, un comandante de Fuerzas, donde un periodista le hace una pregunta y el ministro dice, no, ellos no pueden hablar. Aquí el único que hablo soy yo. El militar, luego de que sale de Fuerzas Armadas, pasa al servicio pasivo, ¿adquiere recién ahí el derecho a hablar o también lo tiene cuando está dentro como activo? Los derechos son para todos los ecuatorianos. O sea, ¿cómo puede ser posible que a un comandante general de Marina... Mira el caso del almirante Sarsosa. No sé si usted conoce el tema de que él recién salió, fue sacado de una forma no muy adecuada. ¿Por qué? Porque él como comandante de Fuerzas presenta al presidente por escrito, no al presidente, le presenta al ministro, que es su órgano regular, para que rectifique información que no era real. ¿Qué de malo hay en eso? Eso no le gusta al presidente. Entonces lo cambia. Y lo que es el caso, nosotros tenemos un ceremonial marítimo, que es un procedimiento en que van todos los puntos del programa dentro de ese relevo de mando. Primera vez en la historia de la Marina del Ecuador que se le prohíbe al comandante general de Marina saliente dar sus palabras de despedida a su subordinado. Es increíble. Prohibido, se lo prohibió el ministro de Fuerzas. Entonces es golpe tras golpe. Pero mire, le puedo decir, en mi caso, hay orden del ministro que no se ha invitado el almirante Estupillán, el almirante Molestini y el que les habla. Ya no nos invitan a los esos. ¿No les invitan a dónde? A las ceremonias militares. Esta última ceremonia no fuimos invitados por orden del ministro. Entonces, claro, el resto de almirantes en servicio pasivo, compañeros nuestros, se solidarizan y nadie fue. Y no van a ir mientras no se dé esta discriminación. Ahí está la discriminación que ellos hablan. Almirante, quizás se ha llevado el tema un poquito fuera de tono. ¿Ustedes han intentado hablar con el ministro Patiño? Él no habla, dice, con subordinados. Ahí dice, en una entrevista de ahorita, él decía que somos los 20, 40 en servicio pasivo, que no representamos nada. Y que él habla con los 200 mil que usted mismo está diciendo. Con ellos son los que hablan. No habla con nadie. Y es más, no se quiere ni sentar en el consejo directivo, porque él sabe que tiene ahí cinco votos contrarios a todo lo que él quiera imponer. Entonces, este es un tema de imposición. ¿Usted cree que los militares en servicio activo que están presentes en el directorio del ISFA van a votar en contra de lo que diga el ministro Patiño? Si va contra los intereses de sus dependientes, por supuesto. Es más, por eso el mando anterior, ¿por qué salió? Porque los seis que estuvieron ahí votaron en contra. Porque nadie va a aceptar. O sea, el comandante general de fuerza, que firme algo que va contra los intereses, pues será juzgado. Bueno, pues vendrá la réplica de cada uno de nosotros que vamos a reclamarle por haber firmado algo que no tenía que haber firmado. Aquí no se trata de que nosotros somos obedientes y que... No, sí, somos obedientes, pero a lo que está establecido en la Constitución, en las leyes, pues a mí no me pueden decir que cumple una orden que está fuera de la norma. Jamás. Jamás. Es como que ellos van a firmar que se haga la devolución de los 41 millones de dólares por el tema de Samane. ¿Quién va a firmar eso? No lo va a firmar nadie. Es momento de hacer una nueva pausa en mesa de análisis política y actualidad. Hacemos una brevísima pausa, un breve alto. Y regresamos con el contralminante Livio Espinosa y el análisis de la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada. Además de varias inquietudes de quienes conforman el estudiantado de nuestra alma mater. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG-TV. Estamos de regreso en compañía del contralminante Livio Espinosa. Contralmirante, nosotros tenemos una... Brevemente quisiera hacerle un par de preguntas antes de pasar a unas preguntas de nuestros estudiantes que las vamos a hacer. Siempre ponemos a que nuestros estudiantes preguntan a nuestros invitados. Pero previamente, un brevísimo, lo más corto posible. ¿Cómo califica usted la relación que han mantenido las Fuerzas Armadas con el gobierno estos nueve años? Bueno, ha sido una relación muy conflictiva. Este gobierno sigue una norma de lo que se reunieron todos estos gobiernos socialistas en el Foro de San Pablo donde van paso a paso y van debilitando a fuerzas militares. Entonces, realmente nosotros vemos que cada vez hay un golpe que se nos da a Fuerzas Armadas, el tema empresarial, se ha disminuido la gente, nos van quitando responsabilidades, las leyes cada vez nos van limitando todo. Y hoy en día, pues, queda el último, dentro de los temas que yo considero que el centro de gravedad es la seguridad social, están golpeándonos en este último frente, porque el propósito en definitiva de ellos es la división. Ellos quieren dividir a los oficiales con la tropa, haciéndonos ver que nosotros somos unas personas que tenemos unas prebendas muy altas comparadas a ellos. Y eso es lo que ellos han querido decir. Pero no lo han alcanzado porque... ¿Y es eso verdad? No, eso no es verdad. Nosotros, mire, yo le puedo decir, yo como excomandante general de la Marina, toda mi vida la trabajé para mi gente, para el bienestar de ellos, para la salud de ellos. Siempre, esa fue nuestra meta. Estoy hablando como Marina, pero es igual en todas las fuerzas. Nosotros trabajamos por ellos. Y ellos lo conocen. Mire, nosotros tenemos un frente, el Frente de Apoyo al IFA y a las Fuerzas Armadas, aquí en Guayas. El 80% son personal de tropa. Ellos saben quiénes somos nosotros. ¿Hay división entre personal de tropa y personal de oficiales? Ellos quieren hacer, quieren, están trabajando para dividirnos, pero no lo están consiguiendo. Porque la gente sabe adentro, nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas armadas diferentes, no son como las Fuerzas Armadas venezolanas. El momento que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se politicen, se acabó la patria. Ya son unas fuerzas para ese partido político. Eso no han podido porque nuestra idiosincrasia es totalmente diferente. Nuestras fuerzas son victoriosas, son fuerzas patrióticas. Almirante, usted dice que ha sido una relación conflictiva, pero sin embargo, especialmente la Marina manejó una serie de puestos de orden técnico-político. Por eso es que dentro de este foro de San Pablo, justamente dice que lo primero que debe hacer es darle estos manejos de instituciones. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esto. ¿Ya? Entonces, pero esa es la forma. Mire, usted léase lo que acordaron en ese foro de San Pablo, y se va a ver exactamente todo lo ha hecho Venezuela igualito, nosotros igualito, y todos van haciendo la misma línea. ¿Por qué? Porque al final tienen que debilitar a las Fuerzas Armadas. Ese es el bastión, desaparecerlas y tener solamente una policía. ¿Cómo les afectó a ustedes la presencia de oficiales de alto rango, especialmente a nivel de administración, especialmente lo que es el petróleo? Mire, nosotros, este tema de por qué la Fuerza Naval fue a administrar a Petroecuador, fue un tema que generó en su debido tiempo un malestar en el grupo de almirantes, dentro de los cuales estaba el que les está hablando, porque esa fue una decisión del almirante Arellano, que en esa época era el comandante general de Marina, nunca la consultó con el consejo de almirantes, y de pronto ya tuvimos la imposición de que estaban ahí. Entonces, él fue el que ingresó a la Fuerza Naval en el área de Petroecuador. Y, lamentablemente, siempre cuando una Fuerza va a hacer un trabajo en un área que no es de su profesión, pues pueden suceder una serie de situaciones que después a futuro pueden ser complicadas. Entonces, si usted me pregunta la opinión, o sea, nunca debimos estar en la Fuerza Naval en ninguna institución del Estado, porque para eso nosotros somos unos profesionales en nuestra área, y ahí es lo que nosotros nos hemos especializado. Entonces, pero todo este tipo de cosas van dentro de un proceso, que se van dando paso a paso, y hoy en día nos ha tocado la parte de la seguridad social, porque ahí ellos están viendo la fortaleza para poder dividirnos. Pero, gracias a Dios y a nuestros soldados, creo que esta socialización que dio el ministro para nosotros fue favorable, porque nos unió más, porque ellos saben que nosotros le vamos a expresar siempre a nuestra gente con la verdad. Almirante, vamos a hacer las preguntas de los estudiantes, van a ir una tras otra, y les voy a rogar las respuestas lo más cortas posibles. Por favor, empecemos con las preguntas, en la pantalla. ¿Considera que la visita del ministro de Defensa en los diferentes repartos militares ayudarán con la socialización de la propuesta? Para nada. Mi posición es que esta socialización más fue ir a adoctrinar a nuestra gente, y que si es que se quiere hacer algo, socializar correctamente, debería haber sido por parte de los técnicos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿Considera usted que la propuesta permite valorar el trabajo de los militares? A ver, repítame, por favor. ¿Considera usted que la propuesta permite valorar el trabajo de los militares? Mire, en realidad, ellos hablan de una equidad, pero no la están haciendo, aplicándola, porque la equidad es darle lo justo dentro de los méritos que cada uno de los oficiales y personal de tropa tiene, y ellos lo único que están tratando es de generar esta, que llamamos nosotros una división, haciéndonos ver que nosotros estamos sobre todo con respecto a ello. Pero esto no es así. ¿Cuáles han sido las razones para que el IFA esté insostenible? Bueno, la razón fundamental por la cual el IFA no es que esté insostenible, sino que los que lo están llevando a la quiebra del IFA son el gobierno, porque les debe más de 400 millones de dólares, y por eso, como cualquier empresa o cualquier institución que no tiene los recursos, entonces, no puede trabajar, no puede generar prestaciones, y por lo tanto, los ingresos cada vez van disminuyendo. Entonces, realmente, el que lo va a hacer quebrar al IFA no son los aportantes, sino el gobierno que le debe 400 millones de dólares. ¿La reforma podría generar pugnas entre los grupos militares? No, la reforma lo que ha hecho es unirnos, y el trabajo que estamos desarrollando los diferentes frentes del país que estamos en servicios pasivos oficiales y tropas, justamente estamos aclareciendo todas estas reformas engañosas que lo que están creando es, han creado un descontento general de todos en el interior de la fuerza. ¿En la actualidad existen equidad en los pagos que se les arriesga a los militares en servicios pasivos y jubilados? Mire, la seguridad social nuestra es una seguridad social solidaria. Mientras más uno aporta, más contribuye a esa solidaridad. Por ejemplo, un oficial o un personal de tropas sobre los 30 años es solidario para el resto de dependientes de esta seguridad. El proyecto de LISFA, ¿se lo puede considerar un avance o un retroceso para la historia de los militares ecuatorianos? Para nosotros consideramos que es un retroceso. Este proyecto tiene que ser tratado por los técnicos al interior de LISFA, socializados con todo el colectivo militar, y luego de eso siempre se trabajará para que sea favorable. Pero tal como está, es desfavorable. ¿Por qué razón los militares activos y pasivos dicen que la propuesta no los va a beneficiar? Bueno, por el tema de la cesantía, muy rápidamente le puedo decir que esta se disminuye en sus tres partes. Si es para un retiro forzoso, es menor. Si es un retiro voluntario, el 50%. Y si es un retiro para los próximos 20 años, es prácticamente desaparece. ¿Se han realizado sesiones entre el Ejecutivo y los representantes de las Fuerzas Armadas previo a la propuesta? Para nada. Nosotros vamos a exigir ahora que LISFA, con su director general, nos explique la situación y le vamos a pedir que seamos participantes, no solamente, digamos, espectadores, sino vamos a ser protagonistas para trabajar en conjunto y velar por los intereses de cada uno de los dependientes de este sistema de seguridad militar. En el tema de cesantía, en el futuro, ¿el personal retirado se verá afectado por el cambio de cálculo? Afirmativo. Ya lo he explicado durante esta charla, esta entrevista, y se va a ver completamente afectado en unos casos del 50%, y en el peor de los casos prácticamente se reduce a 7.000 dólares. En caso de no ser escuchados por el gobierno, ¿cuáles son las medidas que tomarían? Bueno, nosotros como frente de apoyo al Instituto de Seguridad Social Guayas, seguiremos luchando, seguiremos a través de los diferentes medios de comunicación, que se nos escuche nuestra voz, y por sobre todo, explicándoles con la verdad y con ejemplos sencillos a nuestra gente, para que vean los pros o los contras que tiene cualquier reforma que se quiera introducir a nuestra ley. ¿Cuáles son las propuestas que plantean los militares en servicio pasivo? Nosotros lo que hemos propuesto, y se lo hemos ratificado algunas veces, es de que seamos, primero, que nos explique la gente del IFA, que nos presente cuál es la situación actual por la que atraviesa el sistema militar social, y luego que también se generen reuniones de trabajo a través de diferentes comisiones, con participación de elementos de servicio pasivo, para que pueda definirse una buena reforma que sea siempre favorable a los intereses de cada uno de los dependientes. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros, y hacemos una invitación al sector oficial a que se puedan pronunciar en torno a lo dicho en esta entrevista, porque es fundamental conocer todos los puntos de vista. Agradecemos nuevamente a usted por haber dado el aporte que nos ha dado en el conocimiento de cuáles son los diferentes puntos que están en reclamo, y a ustedes, amigos, les agradezco por habernos acompañado. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Será hasta otro momento, pero no los dejo sin un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en quienes hacen su día a día, y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Nuevamente, gracias, Almirante. Muchas gracias a ustedes. Música Música